¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Cuéntenme aquí en los comentarios para que platiquemos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya se me olvidó. No, hoy vamos a hacer cositas para el regreso a clases. Yo sé que lo que menos quieren saber ahorita es de regreso a clases, pero están padres, son cosas divertidas que nos van a ayudar. Son como opciones de desayunos, también como una manualidad bonita para que no tengamos todos los colores regados por ahí por la casa. ¿Qué más vamos a hacer? Les voy a dar tips para estudiar, para que como que la hora del estudio sea todo más bonito, más ameno y nos aprendamos las cosas más rápido. ¿Qué más? Y pues ya, como que cositas así. Y espero que les guste mucho este video y vamos a empezar. Ok, lo primero que les voy a enseñar son unos como desayunitos rápidos para ir a la escuela. Te recomiendo que tengas todo ya listo una noche antes y ya nada más con que prendas el sartén y pum, 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 vámonos. Porque están ricos y están fáciles y la verdad es que te llenan muchísimo. Y pues nada, vean cómo se hace. Ok, primero necesitamos freír un huevo y después un pan tostado calientito. Le vamos a poner espinacas y luego ponemos el huevo. Y después le puse como una salsita y jitomate y queda súper rico y es bien fácil. Y otra opción también es poner queso de cabra en un pan tostado. Y arriba le puedes poner champiñones o algo así. Le puse también jitomate y a mí me gusta la cebolla morada. Entonces le puse tantita. Listo, queda súper rico. Y este es un jugo verde muy fácil. Si tienes ya todo listo, nada más lo echas a la licuadora y ya es bien rápido. Es de piña, nopal y apio y unas hojitas de hierbabuena. Entonces lo pones ahí en la licuadora. Después le echas agua y lo licuas, licuas, licuas. Mucho, 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 mucho. Y la verdad queda súper fresco y rico. Como que la hierbabuena le da un toque bien rico y es buenísimo para la mañana. Y nada, me encanta. Y esta es una idea de cosas que te puedes llevar de lunch. Que no necesitamos irnos a comprar porqueritas a la cafetería. Entonces puse tres capacillos de silicón. Y uno lo rellené con moras. Del otro le puse nueces y almendras. Y en el otro puse unas como alegrías de amaranto. Y después puse mango y en el otro unas como galletitas de arroz inflado y quinoa. Entonces pues ya tenemos nuestro lunch y está rico y nos va a llenar. Y no necesitamos comprarnos cosas feas. Y bueno, esto es algo como para tener todas nuestras cosas en un lugar y que no estén regadas por todos lados. Necesitamos una canastita y unos frasquitos de vidrio o de lo que tú tengas. Y ya después nada más ponemos nuestras plumas, pinturitas, plumones, lo que tú quieras. Esto también se puede usar para maquillaje, entonces está padre también. Y pues ahí puse como que tijeras, post-its y todo eso. Y listo, está bonito. Ya no se nos va a perder nada y tenemos todo en un solo lugar. Y ya por último les voy a dar unos tips para estudiar. Porque la cosa del estudio es difícil, ¿no? O sea, la verdad es cansado. Es como, ¿por qué tengo que estudiar? Es feo, pero bueno, hay que hacerlo. Y creo que de la mejor manera. Entonces les enseño como para que sea todo más ameno. Y te aprendas las cosas más rápido. Entonces, pues nada. Ok, lo primero es para tener todas nuestras tareas organizadas. Y que nunca se nos olvide hacer ninguna. Entonces necesitamos estas tablitas que tienen un broche arriba. Y vamos a poner una hoja. Y después acomodamos como post-its, así como querramos. Y yo puse así como que tarea de esta semana y los días. Entonces ya vamos escribiendo como todo lo que tenemos que hacer. Y creo que está bien. Podemos ponerlo en un lugar visible. Y así ya no se nos va a olvidar nunca de hacer nuestra tarea ni nada. Y esto es un tip para nuestros apuntes. Y que cuando tengamos que estudiar sea más fácil. Entonces en plumoncitos de diferentes colores. Bueno, marcadores. Vamos a poner un diurex. Y vamos a escribir como, o sea, algo que vayamos a subrayar. Tipo frase, un término, una persona, una fecha, un lugar o algo así. Y entonces así hacemos con todos nuestros plumones. Y ya solo subrayamos como con un color cada cosa. O sea, las frases todas de rosa. Los términos todos de amarillo. Los lugares todos de azul. Entonces va a ser más fácil para nosotros estudiar. Porque ya como que vamos a detectar mejor con los colores y así. Y ahora estas tarjetitas son para cuando tengamos que exponer. Yo sé que todas las maestras dicen que las hagamos. Pero a veces nos da flojera y ni hacemos esto. Te recomiendo que también las uses para estudiar. Porque así va a ser más fácil. Solo pon las cosas más relevantes. O sea, no vayas a llenar la tarjeta con toda la información de Wikipedia. Solo pon como que lo más relevante. Y ya después lo subrayas así como que bonito. Y va a ser más llamativo. También puedes hacer como minimapas mentales. Y eso te va a servir mucho como para organizar la información. Y que te lo aprendas más rápido. Puedes hacer preguntas como. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Cuál es su función? Y ahí pones la respuesta y listo. Y bueno, ya se fue todo el video. Espero que les haya gustado mucho. Si hacen algo de esto, pues mándenme una foto a mis redes sociales. Aquí se las dejo. Y pues nada, nos vemos en el próximo video el miércoles. Bye. Quiero decirles que estoy altamente agradecida con la luz del sol. Porque son, les voy a decir la hora, son las 7 y 18 de la noche. Y estoy frente a la ventana y le dan como que si entra la luz. Estoy realmente agradecida porque yo pensé que esta hora iba a estar todo oscuro. Y que en el video iba a estar como que todo oscuro. Pero bueno, tenemos luz. Es lo que importa. Vamos. ¡Ay! ¿Qué es eso? Una abeja reina. En la cocina. ¡Hola! ¡Hola! Ay, ¿por qué brinda? Siempre hay moto. Todo el tiempo. Ahorita son las 7 de la noche y hay motos. Grabo a las 7 de la mañana. Hay motos. A las 11 pasa el motos. No entiendo. No, no entiendo. Estoy bien. Bye. No entiendo.